Me han dicho que el amarillo está maldito para los artistas y este color sin embargo es gloria bendita para los cadistas Cada rincón, cada escalón de mi carranza Hola, muy buena noche, ya estamos en este submarino del martes 22 de septiembre Un martes, podemos decir, demasiado tranquilo porque el Cádiz Club de Fútbol no entrenaba esta mañana debido a esa jornada de descanso, ya lo hicieron el día de ayer en ese entrenamiento, diríamos, de recuperación, aquellos que han jugado el partido completo y un entrenamiento algo más fuerte, algo más intenso para aquellos jugadores que jugaron menos minutos incluso los que no se vistieron para este partido Don José Manuel López Capel, ¿cómo le va? Jesús, Jesús Sin problema José somos todos, ¿no? Por lo de Pepe Sí, exacto Jesús, bueno, un Cádiz Club de Fútbol que ha empezado esta temporada diríamos bien, pero igual le queríamos exigir un poquito más, ¿no? Hombre, exigir a todos nos gusta que el equipo arrolle, marque cuatro goles en todos los partidos pero evidentemente enfrente siempre hay un rival y en este caso el Marbella, que ha sido el último partido, el rival ha sido un poco, bastante rocoso y al Cádiz le costaba entrar y no pudo hacer las ocasiones que se hubieran querido pero de todas formas hay que tener en cuenta que el Cádiz sigue invicto que es uno de los pocos equipos de esta categoría que siguen invictos y nada, que la evolución del equipo va a más el equipo se está encontrando con lo que quiere Claudio y yo personalmente soy bastante optimista y positivo con lo que viene ahora que ahora lo que viene se supone que tiene que ser lo mejor porque el equipo va rodando, van conociéndose a los chavales que son nuevos casi todos y van cogiendo rodajes Justamente a eso nos queríamos referir, estaba en el programa de hoy que también tenemos el trato de la cantera tenemos los partidos del Cádiz B, del Cádiz Juvenil y del Balón Juvenil del pasado fin de semana en la instalación deportiva del Rosal pero hablando del primer equipo teníamos esa, una plantilla nueva como dice Jesús Jesús, una plantilla que está encontrándose en estos momentos debido también a lo que viene sucediendo durante ya muchas temporadas donde cada una de ellas hay en el orden de 15 a 20 cambios algo realmente que hace que todas las temporadas empecemos casi de cero pero Jesús, comparando con la plantilla de la temporada pasada donde había tres nombres propios había un 11 tipo, un 11, un 12 tipo porque faltaba esa conexión si jugaba con dos puntas jugaban a Irán Cabrera y Jona Mejía si se jugaba con un enganche entraba en Lisa Fran Machado y tenía que dejar o a Irán o a Jona en su puesto pero eran esos 12 jugadores los que tenía Claudio Barragán como titulares indiscutibles A ver, todo el mundo sabemos que en ataque el Cádiz de esta temporada pierde porque no tiene la magia de Juan Villar no tienen dos hombres gol como son Jona y como son Irán Cabrera y desde luego eso en la parte de adelante sí pero también tiene una plantilla que bajo mi punto de vista bastante mucho más compensada que la de la pasada temporada con un centro del campo que tiene más efectivo se ha hecho un cambio entre Juanma Espinosa y Abel Gómez que sin duda creo que hace ganar enteros a este equipo en portería no hay lugar a dudas Hablando Jesús justamente de la temporada pasada eran esos nombres que decimos propios salvo que hubieran elección como lo que ocurrió con Oscar Rubio y tuvo a Sergio Mantejón Son imprevistos Claro, pero siempre jugaban casi lo mismo y sobre todo una vez que ya se había jugado con el Villarreal la Copa del Rey en la que tuvieron unos minutos otro futbolista pero Claudio lo basaba todo en 11 o en 12 jugadores Claro, y los jugadores jugaban casi de memoria a los partidos de hecho se ve que los jugadores la triangulación de la jugada era prácticamente matemática este año todavía eso no lo tenemos pero los entrenamientos, el rodaje como he dicho anteriormente y las horas de juego van a hacer que este equipo si Dios quiere sea casi tanto o igual que el de la temporada pasada Lo que estaba haciendo referencia justamente a esas triangulaciones esos desmarques, esos movimientos con y sin balón que hacía que siempre hubiera buenos pases, buenas resoluciones y tocando se llegaba y se convertía Eso no bastó para subir de categoría A partir de ahora, esta temporada la plantilla ha cambiado en ese partido que vemos ya contra el Cartagena la presentación del equipo ante su afición en Liga ya lo había hecho en el Trofeo Carranza y donde ya vemos jugadores que, bueno más o menos Claudio tenía una idea inicial pero creo que gracias a los partidos de Liga y sobre todo al buen hacer del Cádiz con dos rivales complicados en la Copa del Rey en el inicio ha hecho que Claudio Barragán haya abierto el abanico y que los 20 jugadores que tiene a disposición ya hayan gozado de minutos Sí, y da la casualidad de que esos 20 jugadores estén respondiendo porque quizá el que por trayectoria más dudas podría generar que es Alberto Quintana el canterano ha demostrado que tiene fútbol para lo que le quiera pedir Claudio y ahí vimos también bueno, hablabas de la calidad de Juan Villar hablabas de los gols de Airán Cabrera y de Yona Mejía todo eso que puede hacerse cargo de todo eso Dani Huiza creo que le sobra calidad y tiene también olfato goleador Sí, desde luego, la veteranía el posicionamiento el estar sobre el campo el toque y si me lo permite la magia es que tiene ese jugador desde luego el año pasado no la teníamos Villar, sí tenía esa clase esa cosa que por banda podría ser en algún momento determinante pero en este caso con Dani Huiza en delantera ganamos en eso veteranía, experiencia y algo más vemos ese once inicial que salía en en La Palma en Santa Cruz de La Palma frente al mensajero donde, bueno jugadores como Aridane Aridane posiblemente el único que todavía le quede por afirmarse o reafirmarse tiene mucha confianza Claudio en él nosotros de momento no lo hemos visto mucho lo de Paul Vallesté lo de Lolo y el trabajo incansable del Wilson Cuero creo que la copa de Rey le ha servido mucho mucho para hacerse con un sitio e incluso quitando a Paul Vallesté que todavía no ha debutado en Liga el resto de 19 jugadores ya lo han hecho yo creo que Lolo que Lolo Pla precisamente en pretemporada dejó bastantes dudas sobre todo porque era el jugador que estaba como referencia en ataque de la gran parte de ese tramo de pretemporada y no se le vio mucho la verdad entonces cierto que se generó algunas dudas pero bueno el jugador gana siendo ese segundo punta sustituto de Frank Machado o complemento de Frank Machado y se pudo ver en Marbella como juega lo que hace esos movimientos que tiene tan eléctrico y nada creo que bastante compensado el equipo se gana se gana el lateral derecho se gana el lateral zurdo se gana en defensa centro del campo y si se pierde algo en la delantera pero bueno a ver como surge esa plantilla estamos hablando sobre todo de los minutos jugados el que ha jugado todos los partidos es Tomás no ha jugado todos los minutos porque en la liga el partido frente a las Algeciras fue cambiado fue sustituido en el minuto 84 por Salvi que pasó ya Álvaro García de lateral izquierdo y Salvi se quedó en banda se merecía ese aplauso Tomás se merecía ese aplauso pero en la liga hay dos jugadores que lo han jugado todo que son Alberto Sifuente y Servando en la Copa del Rey jugó todos los minutos el portero Paul Ballesté que lo hizo fenomenal en Murcia y lo hizo muy bien también salvando posiblemente al Cádiz primero de ser eliminado en el último minuto del partido y luego también que la prórroga hubiera seguido también que fue con esos paradones que hizo el porterito procedente o cedido del Málaga Club de Fútbol con lo cual creo que con Huiza se ha equiparado el olfato goleador podemos decir aunque Dani Huiza todavía le queda creo mucho camino por recorrer a él y a sus compañeros porque Dani tiene un fútbol de unos quilates mucho mayor del resto de sus compañeros eso es indiscutible por su trayectoria una vez que se entiendan con el buen hacer que tienen Quique Márquez de Hugo Rodríguez de Salvi de Álvaro García más Fran Machado y la ayuda física de Wilson Cuero o Lolo Plath creo que podemos encontrarnos poco a poco con lo que tú estabas diciendo antes Jesús que ese engranaje funcione con varias piezas de respuesta claro y esas conexiones que terminan siendo determinantes a la hora de generar jugada de generar goles en la temporada y los goles son los que terminan dando resultado y los resultados clasificación y la clasificación si Dios quiere unos puestos para jugar una fase de ascenso que nos tiene que llevar a segunda Dios te escucha y te haga caso Jesús que nos lleva a segunda en esta temporada pero también vamos a dar una vuelta de página y vamos a entrar ya en el tema de la cantera del Cádiz Club de Fútbol una cantera que ha tenido algunos resultados diría hasta raro como esa derrota del balón aficionado por 7 goles a 3 resultado un poco atípico en el fútbol y bueno pero sobre todo lo que se buscaba también era ese triunfo del Cádiz B aunque también salió derrotado el Cádiz Juvenil de División de Honor frente a Sevilla Jesús con un Cádiz B nuevo podemos decir casi totalmente renovado pero le costó un poquito también ganarle a otro rival creo que un poquito más flojo como es el filial de las Algeciras sí bueno es un equipo completamente o prácticamente nuevo con dos o tres piezas de la pasada temporada pero que este año el objetivo que se ha marcado en el club no es otro que el ascenso de nuevo a la categoría que se perdió que no se debería haber perdido la pasada temporada plantilla tiene plantilla tiene creo que los chavales están respondiendo se han traído jugadores muy buenos del Conil se han traído otros refuerzos del Coria y nada y con lo que teníamos de la pasada temporada y lo que vaya lo que vaya surgiendo pues nada hay jugadores vemos también bueno a jugadores que han hecho la pretemporada del primer equipo como es el capitán Pablo Molina bueno después Álvaro Tenorio también que estaba Manu Sánchez de lateral derecho Vallejo también que fue el que marcó el gol en el partido del domingo que ya jugó con la primera plantilla también que debutó en Barbate fue también el artificio de la jugada del gol de José Mari que ahora está en ese conflicto con el club y Alex el portero que está entrenando con la primera plantilla hay tres porteros entrenando bueno Alberto Sifuente y Paul Vallesté pero siempre también está con ellos el joven portero del Cádiz B con lo cual en un partido no demasiado lucido ahí vemos a Vallejo el especialista en faltas sacar esa falta y en una mañana muy buena se había hablado de que el Cádiz B jugaría esta temporada lo dijo Fernando Niño en rueda de prensa que esta temporada iba a jugar en el campo número uno ahí vemos la jugada del gol de Vallejo era en el segundo tiempo eran los 10 minutos más o menos de la segunda mitad en una mañana muy buena de fútbol vemos la jugada de repetido un balón muy llovido un balón dividido ahí y sobre todo vallejo la trae quiso hacer falta creo que fue algo de falta del defensa central del Algecira B y se aprovechó Vallejo para marcar ese tanto y poner por delante al Cádiz B gol de listo sí, sí un chico bueno su padre Javi que jugaba en el Chiclana era un jugador muy muy listo muy habilidoso también y aquí Vallejo tiene creo que mejor golpeo de balón que su padre que no se me ofenda a su padre pero yo creo que el padre tiene que estar orgulloso de que su hijo esté en la división inferior del Cádiz y que haya debutado con el primer equipo en pretemporada este año efectivamente como decimos un Cádiz B que ha ganado dos partidos ha perdido uno pero escuché algunos comentarios no sé si serían unos bulos que había ganado los puntos ya en los despachos frente por la alineación indebida del recreativo de Huelva B extremo que todavía no se ha abierto un expediente en la Federación Andaluza de Fútbol hasta hoy tenía el recreativo de Huelva para remitir la documentación que considerara oportuna para alegar en este caso que no hubo alineación indebida en ese partido y nada ahora le toca a los comités correspondientes resolver si esos tres puntos corresponden al Cádiz o no corresponden al Cádiz en Huelva se le da por perdido los tres puntos la Federación de Huelva reconoce que ha habido alineación indebida en ese partido la Federación de Huelva ahora tiene que ser el comité el que se pronuncie todo parece ser que sí que se lo van a dar al Cádiz pero a ver qué pasa no sabe bien ganar los puntos en el despacho en los despachos pero indiscutiblemente hay una reglamentación que hay que cumplir con lo cual si no ha habido ya no se trata aquí la buena fe o la mala fe eso ya quedó antes decía no ha habido mala fe con lo cual eso queda totalmente abolido ahora si es la documentación no es la correcta y el jugador estaba mal alineado se ha admitido que el jugador la ficha del jugador no se pagó a tiempo lo ha admitido el reglativo de Huelva y lo ha reconocido y lo ha refrendado la Federación de Fútbol de Huelva entonces ahora tiene que ser el juez el que dictamine que esos tres puntos son para el Cádiz que sí que a priori son del Cádiz B pero hasta que no se emita la resolución aquí no hay tus días de esa manera quedaría el Cádiz B está líder ahora con seis puntos bueno acompañado de otros equipos y en esta ocasión se quedaría como líder totalmente absoluto con esos nueve puntos pero también tuvimos la oportunidad de ver al Cádiz Juvenil que jugaba en este caso el domingo por la tarde ya el primer equipo estaba en Marbella y aquí el Cádiz Juvenil que bueno también todos los equipos de la sección inferiores del Cádiz Club de Fútbol tienen bueno novedades en las plantillas creo que todas las plantillas son muy muy jóvenes estas plantillas todavía están en rodaje aunque han empezado a entrenar lo que ocurre con los equipos filiales de los que están en categorías superiores hasta creo que un mes mes y pico empezada la liga no terminan de encontrar lo de la plantilla definitiva porque hay jugadores que juegan en dos categorías diferentes algunos juveniles pueden jugar en el Cádiz B juveniles del balón pueden jugar en el balón y en el Cádiz B con lo cual le cuesta armarse poco a poco y este año Juanma Carrillo lo va a tener complicado después del buen trabajo que la pasada temporada hizo Antonio Cama y después Chico Linares de todas formas jugadores hay ahora toca el encontrar esas cualidades de uno y de otro para hacer equipo el equipo que el año pasado llevó al Cádiz juvenil a estar en las cotas altas que estuvo efectivamente el partido aparte tenía un partido súper complicado porque Sevilla Sevilla Club de Fútbol o sea que es el equipo más representativo del Sevilla que suele ser el de Sevilla División de Honor lo mismo que el del Cádiz en estas ocasiones pensamos que hay jugadores como el tema de Sergio el defensa central que no juega en el Cádiz B y si lo hace en el Cádiz juvenil un jugador que ha estado haciendo toda la pretemporada con la primera plantilla pero es lógico también son jugadores que se tienen que formar y se tienen que formar desde la base si el jugador no despunta tiene que despuntar a un equipo más abajo y cuando despunte llegará al equipo superior y si termina a despuntar del todo llegará al primer equipo que es el caso de Alberto Quintana que el año pasado estaba jugando con el juvenil y ha llegado esta temporada al primer equipo ese creo que tiene que ser el mejor ejemplo y el mejor espejo al que se tienen que mirar los chavales claro lo que pasa es que en esta ocasión y esta temporada con el descenso del Cádiz B a primera andaluza ha provocado que jugadores que podían jugar porque aquí se piensa desde el seno del club que es más importante jugar en el Cádiz juvenil en división de honor por el caso de Sergio que hacerlo en el Cádiz B en primera andaluza cosa que no no estoy de acuerdo en mi opinión creo que no no es no es mejor que juegues ahí estamos viendo a Sergio yo creo que un jugador tiene que jugar en la máxima categoría en secciones inferiores y esta máxima categoría la ostenta por edad y por todo el Cádiz B el división de honor de juveniles es muy bueno es una categoría muy bonita pero creo que el jugador tendría que estar en el Cádiz B si quiere dar un salto al primer equipo el rodaje que hay en una primera andaluza no la hay en una división de honor juvenil pero bien es cierto que la división de honor juvenil te encuentra rivales de cierta talla como un Sevilla Fútbol Club un Real Betis-Balompié que en primera andaluza no te lo encuentras y eso seguramente por ese caché de los rivales por esa motivación de jugar ante esos equipos que en liga normal está más arriba que el Cádiz pues seguramente por eso se busque llevar a los chavales a juvenil ya tendremos mucho que hablar sobre el tema de divisiones inferiores que en la tertulia que tenemos los jueves hablaremos también de todo eso como se ve desde el punto de vista de ex técnico ex jugadores y ex en este caso gente que han estado a cargo de esa prolífera cantera que tuvo el Cádiz Club de Fútbol y otro de los partidos también que se vio este fin de semana en la instalación deportiva de Rosal era ya en la categoría juvenil pero con el balón juvenil y en esta ocasión con el chiclana juvenil un partido que bueno terminó 4 a 4 es lindo que los chicos tengan esa capacidad y sobre todo ese olfato goleador aquí en esta como decimos en la división inferiores los chicos trabajan para hacer las cosas bien para que sean reconocidos e ir superándose de categoría en categoría en su propio club para llegar lo antes posible al primer equipo creo que esa es la aspiración de todo joven que se viste desde muy pequeño con la camiseta del Cádiz en el caso concreto de la ciudad pero también en toda la división inferior y creo que para los porteros que te marquen goles no debe ser traumático ni muchísimo menos sino que sirva para seguir creciendo creo que es bastante destacable que en este partido después de ir perdiendo el balón juvenil 2 a 4 consiguiera empatar el partido creo que lo más destacable de todo es esa reacción del equipo y sobre todo el llegar y marcar cuatro goles de señal de que hay esas posibilidades en ataque y sobre todo se vio un partido de fútbol muy bonito fue un partido de poder a poder en cada una de las acciones los equipos tenían como objetivo la portería rival aquí hay una tarjeta amarilla por esa falta en ataque del delantero del equipo chiclanero y poco a poco la gente bueno también dio la coincidencia que se jugaba a esa misma hora el Cádiz B con lo cual estaba mirando de reojo y vimos una jugada de esa saque algo de viento a favor favoreció para que el balón llegara a las inmediaciones de la portería del chiclana y pudieran concretarla en esa jugada pero de esa jugada en la siguiente el chiclana también marcaba un gol con lo cual estaba bastante distraído el partido hombre son partidos que son de goles que son de no perdérselos y si en un partido que era el que estaba en el otro campo era el del Cádiz ve al ejercicio a ver el resultado más bien fue Parco con el único gol de Vallejo pues en este se lo había que ver aquí está el gol golazo golazo se lo había que ver y hay que ver también la reacción de los chavales como se van para el centro para sacar del tirón bueno las reacciones del jugador del Cádiz era porque decía que no había entrada por eso salió corriendo pensando en que no había entrado el balón ahí la vemos a la jugada muy bonita la jugada un auténtico golazo entra entra de lleno el balón no hay lugar a dudas pero vamos desde luego si me quiero quedar con algo de este partido es con la reacción de los chavales que después de ir perdiendo 2 a 4 que consiguieran empatar un partido difícil y poco más hay canteras yo creo que sí que hay canteras yo confío en los chavales y desde luego ellos se tienen que mirar en el espejo de Alberto Quintana que es el que ha llegado arriba al que se le ha dado la oportunidad y el que no está desentonando indiscutiblemente a Alberto Quintana que la temporada pasada como bien dice empezó con el Cádiz juvenil y poco a poco fue creciendo creo que aparte se trabajó con humildad pienso que el talento el saber el estar de los chicos es importante pero también es muy importante el entorno que rodea a estos chicos sobre todo conocemos perfectamente la situación de Alberto Quintana de su familia y su padre ha estado acompañando en todos lados pero jamás jamás se metió absolutamente en nada acompañó a su hijo aconsejándolo deportivamente pero creo que eso también es muy importante para que tomen nota los demás padres muchos de los padres que presionan demasiado a sus hijos y que sobre todo se creen que los niños van a llegar a ser Cristiano Ronaldo o Messi y los niños son niños y evolucionarán con lo que el fútbol quiere que evolucione y tiene que crecer como personas también que es muy importante Jesús ha sido un placer muchísimas gracias se nos queda corto siempre siempre hasta luego nosotros nos despedimos hasta mañana con más submarinos que pasen una muy pero que muy buena noche hasta luego el amarillo está maldito para los artistas y este color sin embargo es gloria bendita para los